de comunicación social del estado, no es cuestión del municipio, no se cuentan los baches, se calculan por los metros cúbicos de carpeta que se van a vaciar, cada bache se calcula en un metro cúbico y en una sola cuadra hay de 30 a 90 por ejemplo, lo que falta es dinero para hacer realmente el trabajo y lo que realmente es un trabajo titánico y es lo que se está haciendo para que entre el aire, bueno ahorita me dice el director de alumbrado, si totalmente es decir, nosotros invitamos a Blake también por esta postura que le ha dado el alcalde al respecto, me dice, a ver, ese es el gran problema que tenemos, que llega a otro gobierno y no hay continuidad en las obras, tengo entendido que hay empresas privadas tapando baches y el personal del ayuntamiento está protestando porque no tienen herramientas para trabajar, qué sabes de esto, buenos días, muy mala calidad al recarpeteo y demás, ya está el pavimento a nivel de las banquetas, la solución de los baches no será el tapar 500 mil baches mientras que la técnica de bacheo no sea la correcta, el problema persistirá, hasta me dicen por acá en el whatsapp 66222176, me acuerdo cuando bache era palabra chilanga, hoy es más hermosidense que nunca, lo triste del caso es que esos servicios de pavimentación, alumbrado, etcétera, ya están pagados por nosotros en el mundo real, al proveedor que te queda mal no le pagas y si dejamos de pagar y me dice impuestos, a ver por acá, excelente iniciativa de RutiaShames.org, pero nada sirve como está bacheando el malo o trabajos de pésima calidad que no duran nada, debería prohibirse bachearse como lo hacen ahorita, el verdadero enemigo no es triunfante y televisa, Francisco Leiva, lo que falta es que el ayuntamiento ponga control sobre la planificación de la ciudad primero, simplemente me dicen por acá Manuel Gómez, lo importante también de la petición es que el alcalde está contestando a los ciudadanos y se está metiendo al debate con James.org, porque no, no, por qué no dicen eso, porque si los hubiera ignorado también se hubieran quejado, buenos días, desde hace mucho y en tres ocasiones que ha estado contigo, a ver, muy mala calidad el material que usan para los baches, es que como me están llegando, llegando comentarios, pues se me quitan unos, buen día, la situación de los baches es deplorable en la ciudad, es una vergüenza que el parque industrial, en donde hay tránsito pesado todos los días, las calles están para llorar, el colmo fue la semana pasada que mandaron un pick-up con tierra para echarle los baches, entonces, ¿cómo ves Manuel Tapia como expresidente del Colegio de Ingenieros, como experto en la materia, esta situación? La respuesta a mí se me hace muy positivo lo que acaba de lograr Blake Urrutia, en Change, hay ese listado de calles, ¿las tienes ahí para hacer una nota? ¿Cuántas calles son? Y se me hace muy positivo a mí también que el alcalde haya contestado y se haya sumado, lo que se me hace positivo es que haya sido una petición ciudadana y que hayan tenido respuesta de la autoridad, yo veo las dos cosas bien, la crítica que estás haciendo, se me hace muy bien, pero que la autoridad haya respondido también, digo yo, que bueno, digo, de eso se trata, ¿no? Yo creo que es positivo y debemos, como dices tú, reconocer que están dando respuesta, pero también hay que ser críticos con el tipo de respuesta, ¿no? Creo que es parcial en base a lo que dice de sanear 500 mil baches, porque te repito, hay calles que no necesitan ser, no necesitan ser saneadas, sino que necesitan ser pavimentadas y hay otras que necesitan un recarpeteo por el gran cúmulo de baches, el gran cúmulo de deterioro que hay en esas vialidades, ¿no? Entonces… Yo creo que es importante que con especialistas del tema vean la manera en qué avenida, qué vialidad requiere ser bacheada y cuál debe ser saneada en su totalidad con un reemplazo de carpeta asfáltica, si se puede cemento hidráulico, concreto hidráulico mejor y ver cuál es simplemente con ese producto que aplican los del escuadrón, los del escuadrón, funciona, ¿no? Manuel Tate, ¿cómo ves una valoración de esta situación? Mira, inicialmente, yo también estoy de acuerdo contigo que es muy bueno que el alcalde haya respondido a las exigencias de la ciudad. Importantísimo lo que acaban de decir algunos radioscursos sobre las cuadrillas que están haciendo el bacheo. Hay maquinaria para arreglar los baches, hay especificaciones. Obviamente la cuestión económica tiene mucho que ver. Todavía estamos en una época arcaica donde queremos hacer con muy poquito dinero mucho y de mucha calidad no se puede. Tenemos que tener la conciencia y la cultura que las cosas se tienen que hacer bien de una sola vez y ya. Hay muchas empresas en la industria de la construcción en el Estado de Sonora, en la Cámara Mexicana, en la industria de la construcción, en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Arquitectos, que pueden hacer las cosas bien y de una sola vez. Entonces, yo creo que ya es suficiente de que los políticos sigan tomando decisiones políticas. Tienen que voltear a los técnicos donde estamos nosotros y que los podemos orientar y podemos decirles cómo se hacen las cosas. Eso es todo así de fácil y que no escatinen en el precio. Tiene un bache, tiene un costo por metro cuadrado más caro que cualquier carpeta. Así de fácil. ¿Qué propones para que se acabe ya exactamente? Digo, porque yo también veo que están recarpeteando, que algunas están recuperando la reforma, pero dices, al rato con la lluvia, pues viene lo mismo. Y todavía hay realidades en interiores que están, por ejemplo, en San Benito, en algunas, las que no se ven, están prácticamente también rezagadas. Manuel, ¿cómo sería la solución a largo plazo en esto? Mira, tenemos que peinar toda la ciudad. Sí se puede, por supuesto que sí se puede. Hay que peinar toda la ciudad, hacer un levantamiento de toda la ciudad, colonia por colonia, las calles primarias, las secundarias, y por supuesto, hacer un presupuesto de cada una de esas áreas. Y para eso estamos los colegios y la Cámara. Y muchas asociaciones, yo me imagino que si esto se abre, vamos a participar. Para poder apoyar al ayuntamiento, para poder apoyar a la ciudad, se hace el levantamiento, se hace un estudio y se le presentan números al alcalde. Es de los 500 mil, es un número que se le da así nomás porque sí, me imagino yo. Pero se tiene que presentar un proyecto de esto, no es tan fácil empezar a tapar nada más así por la urgencia, ¿no? Hay que hacer levantamiento, hay que hacer un estudio y tenemos tantos valles o tenemos tantos metros cúbicos, tantos metros cuadrados de carteta y entrarle. No hay de otra porque la ciudad puede llegar a niveles donde ha llegado ya, que me ha tocado en los casi 50 años que tengo de vivir en Hermosillo, ¿no? Muy bien. Blake, ¿algo más al respecto? Yo creo que es importante la respuesta que da el ingeniero ahorita. Ellos como expertos pueden hacer cotizaciones, pueden hacer estimaciones y dentro de los estudios que se hagan, plantearlos al ayuntamiento para que en conjunto, como ciudadanía, como hermosillenses que somos, lleguemos a una solución. Voy, si quieres, mira, con precisamente Margarita Velarde que ya teníamos nosotros un recorrido en días anteriores de algunas calles y unas vialidades de Hermosillo como se encuentran rezagadas y es decir, con esta contestación que hace la autoridad, pues para hacer una especie de mapeo, ¿cuántas calles tienes ahí detectadas? Tú que dices que te mandaron ahí en Change.org, por ejemplo. Fueron más de 50 tramos de calles que nos mandan las personas. Te voy a dejar como te digo una lista, pero denuncian desde la colonia Valderrama, ley 57 y se van expandiendo, digo, desde el centro de la ciudad. ¿Cuántos son por todas? Exacto el dato no lo tengo, pero son, te voy a dejar una copia aquí, pero son más de 50, son entre 50 y 80. Vialidades. Vialidades concretas, ¿no? El ciudadano dice por mi calle que yo vivo, ahorita recuerdo una muy importante, por la ley 57 está esta, entre 2 y 3, no recuerdo exactamente qué es el tramo, pero dice por este lugar hay tanto número de baches y hay un ciudadano que también sacó un video, no sé si lo viste por ahí en WhatsApp, que le decía al alcalde, alcalde te vende un bache, por mi calle hay más de 98 baches y eso los conté en diciembre, estoy seguro que ahorita deben de aumentar, entonces le voy a dar un poquito de crédito a este señor, él es Manuel Ernesto Figueroa, Manuel Ernesto Figueroa Saucedo, él hace un video, también te lo voy a compartir por aquí, en el que le dice alcalde te vende un bache, no te preocupes por venir a darle enganche porque hay muchos y no se van a acabar y estoy seguro que van a salir más diariamente, etcétera, o sea es una crítica que también hace la ciudadanía por lo harto que está este señor de llegar a su casa y estar esquivando los hoyos. Totalmente, como a todo el ciudadano con justa razón, a ver, el transversal de la revolución al periférico oriente del 100, ahorita saludos me dice, es súper importante la ciudad de tráfico, me dice, a ver estos, que es que es súper importante la ciudad de tráfico pesado y en pésima condición, altamirano entre masa de Juárez y Solidaridad, me están diciendo por acá, me están llegando muchos, muchos, en Twitter también con el hashtag Proyecto Puente nos puede enviar al respecto estas denuncias, en Boulevard Zamora frente a Torre de Plata hay una obra inconclusa sobre un arroyo que cada que llueve se desborda y este boulevard que lo vuelve un río y levanta el pavimento, este arroyo viene desde la gasolinera San Javier, buen día, me sorprende la disponibilidad del dinero de 200 millones de pesos de repente no más porque se empezaron a echar por medio de la organización, de qué hablan eso, perdón, responde lo que quieran cuando quieran y si sí, solo les conviene mediáticamente, ¿por qué no hablan de la corrupción entre municipios y empresas, constructores de calles y carreteras? ¿Cuánto se lleva empresa, por ejemplo, por proyecto al respecto? Me dicen por acá en el WhatsApp, históricamente el bacheo en Hermosillo ha sido una simulación, si investigan lo que haga está el gobierno en ese concepto y lo comparamos con la realidad, te aseguro que encontraremos una de las cajas chicas para campañas y demás actos vendidos, por ejemplo, pasada administración, lo que le encontraron a Marcos Moreira, por ejemplo. No sé si en la lista de las calles ocupan pavimento de bacheo, son la Vicente Mora y Lázaro Mercado, Colonia Zaguaro, por ejemplo, me dicen por acá, José Silva, permiten que CFE, agua y demás abran las de concreto y tapen con asfalto, eso provoca baches y hundimientos. Estimado, como dice Blake, es una respuesta parcial, si la petición era un concreto no baches y fue lo que respondió, no más con que les quiten un poco de lo que le robaron a Padres y López Caballero, con eso pavimentan todo. Me dice, Isidro Félix, qué tristeza, cómo se encuentra el río sucio, lleno de baches y con aguas negras por su cauce. Las fugas, por ejemplo, sí, ¿cómo se pudieron hacer cosas, por ejemplo, con el vado del río? Yo estoy de acuerdo. Bacheo es solo una medida preventiva, lo importante es avenidas de calidad. Bueno, voy ahora con... Gracias, Blake, te agradezco mucho, no sé si hay algo más, son más de 80 calles ahí, yo creo que hay todavía... mañana ya le daremos la respuesta del ayuntamiento y este seguimiento, que aparte que me diga el director de servicios, pues el rezago en baches, cuánto va, digo, todavía el tema da para más, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Como conclusión, te repito, te dejo aquí una lista de las vialidades. Por favor, sí, para... Y haré llegar una próximamente al municipio, para que los ciudadanos vean si tienen la respuesta que pidieron en el alcalde. Muy bien, gracias, buenos días. Denise Reyes, no hay respuesta de la SEC sobre casos de boli en escuertas particulares. Gracias.